las malvinas son inglesas me acuerdo de los días de Chile pero no de Argentina che eso de las malvinas son inglesas lo leí en el chat no lo dije yo eh lo leí en el chat lo juro lo leí en el chat no no puede no 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 quise hacerlo yo